Poniendo la mano en el corazón En el corazón quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiro el aire, que respiras tú No tienes remedio, no tienes remedio No tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permíteme Que pare Para decirte Que tú eres el amor de mis amores De la esperanza De la esperanza De la esperanza De la esperanza ¡Vamos! Como tú sabes, cansada ¡Negrica de mis pesares! Todos de papel volando ¡Negrica de mis pesares! Todos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas Cuando así me dijiste a mí Por eso vivo esperando ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver a ti Con su reboso de cera ¡El lector que defendí! ¡Vamos! Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrollará? Pobrecito que perdió Su nido sin hallar Abre como solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió Su nido sin hallar Abre como en el de naval Amor Cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Cenderito del alma Cenderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito, ¿quién te arrollará? Pobrecito que perdió Su nido sin hallar Abre como solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió Su nido sin hallar Abre como en el de naval Amor Amor Cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Cenderito del alma Cenderito del alma Cenderito del alma